Hola amiguitos, bienvenidos al canal de La PC. Hoy te presentaré el cuentito de los dos patitos. La señora Pata tuvo muchos hijitos patitos, los cuales eran muy traviesos y juguetones. Un día salieron al campo y se encontraron con una laguna y los patitos quisieron meter a bañarse. De repente la señora vaca les dijo, no patitos, no pueden meterse a la laguna porque primero tienen que aprender a nadar. Es así, dijo la señora Pata, todos tenemos que aprender a nadar para poder meternos a la laguna. Entonces, al día siguiente la señora Pata metió a los patitos a la laguna para enseñarles a nadar. Empezamos, le dijo a los patitos. Movemos las alitas, movemos las patitas, movemos la colita. Pero ella no se dio cuenta que algunos patitos estaban distraídos y no le ponían atención. Se pusieron a hacer otras cosas, se pusieron a mirar mariposas, flores y ranas que habían en la laguna. Solamente dos patitos le pusieron atención a su mamá. Al día siguiente la señora Pata, como creía que sus hijos eran muy obedientes y educados, los decidió andar a jugar solos al campo. Pero les dijo, pueden jugar patitos, pero no pueden meterse a la laguna porque aún no saben nadar. Pero los patitos, como eran muy desobedientes, no le hicieron caso a su mamá y se metieron a la laguna. Solamente dos patitos que le pusieron caso a su mamá, movieron las alitas, movieron las patitas y se salieron del agua. Porque les dijo a los demás patitos, le dijeron, no podemos meternos aquí porque no podemos nadar. Y los demás patitos no les hicieron caso. Entonces dos patitos lograron salir del agua. Le ayudó una ranita que estaba ahí y les dijo, muy bien patitos, los felicito por ser muy obedientes. Y ahí los patitos estaban muy asustados porque no sabían qué pasó con sus hermanos, porque el agua empezó a correr y no pudieron salir. Cuando llegaron al campo, los dos patitos estaban muy preocupados, pero a la vez estaban felices porque pudieron salir del agua. Estaban angustiados por no saber qué pasaba con su mamá. Y ahora, ¿qué será de hacer? Les decía el un patito al otro patito. Y de repente, llegaron dos mariposas y les dijeron, hola patitos, ¿qué hacen aquí tan solitos? Estamos muy preocupados porque no podemos encontrar a nuestra mamá. Nuestra mamá nos dijo que no nos metamos a la laguna y mis hermanos nos hicieron meter a la laguna. Y solo los dos pudimos salir, les dijeron a las dos maripositas. De repente, se encontraron con dos amigas flores y les dice, patitos, están mojados, ¿qué pasó? Necesitamos encontrar a nuestra mamá para poderle contar que solo los dos pudimos salir del agua. Pero ya pensemos, ya vamos a pensar en algo muy, muy fácil para encontrar a su mamá. Y también se acercaron dos nubes donde ellos, entonces les dicen, patitos, tengo una idea. Como somos dos mariposas, dos patitos, dos flores, dos nubes, ¿por qué no empezamos a llamar a su mamá? ¿Y cómo se llama su mamá? Nosotros vamos a decirle mamá pata y nosotros, como no podemos llamarla como usted, vamos a ser como ustedes. Cuac, 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 decía durísimo los patitos, muy fuerte, más fuerte le decían las mariposas. Cuac, 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 ¿dónde está mamá, mamá? Le llamaban a la mamá y no sabemos si la mamá les escuchaba, más fuerte les decían las maripositas y las flores, cuac, 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 buscándole a la mamá. Y la mamá a lo lejos logró escuchar y se le engrandeció el corazón porque dijo, mis hijos, mis hijos, mis patitos, están bien mis patitos, por fin voy a ver a mis patitos. Pero cuando llegó a ver a sus patitos se sorprendió porque solo encontró a dos patitos y los patitos los abrazó, los abrazaron a la mamá y le dieron un abrazo muy fuerte y le dijeron, mamita, mamita, nuestros hermanos se fueron en el agua por ser muy desobedientes. Y la señora pata les abrazó y les dio un beso lleno de amor, 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 por ser unos patitos muy obedientes. Pero como solo se quedó con dos patitos, ella se fue al campo nuevamente a pasear con ellos e indicarles a nadar muy bien para que no se vuelvan a asustar a la mamá. Y la patita fue muy feliz con sus dos patitos. Fueron al campo cantando y bailando. Fueron muy, muy, muy felices. Colorín colorado, el cuento se ha acabado. El que se queda sentado, se queda pegado. Muy bien, mis amores. Hoy la patita nos ha traído a regalar el número dos de los dos patitos porque tuvo dos hijitos muy obedientes. Y ella, como se ve que ustedes quieren aprender el número dos de ella, nos va a enseñar cómo se hace el número dos de los dos patitos. Partimos del piquito y hacemos la cabecita, el cuellito y la pancita, sin levantar la mano. Nuevamente intentemos otra vez. Partimos del piquito, la cabecita, el cuellito y la pancita. Muy bien. Qué niños tan inteligentes. ¿Cómo se llama este número? El dos. Muy bien. ¿De quién es? De los dos patitos. Muy bien. Ahora sí, vamos a practicar el número dos de los dos patitos. Empecemos. Ponemos la cabecita en el piquito donde está la flechita. Empezamos. Ayúdenme. La cabecita. El cuellito y la pancita. Muy bien. Otro más. Partimos. La cabecita. Te escucho, te escucho. Luego el cuellito y la pancita. Muy bien. Y el último para ver si aprendiste bien. La cabecita, el cuellito y la pancita. Muy bien. Felicitaciones. Te felicito por ser un niño muy inteligente. Hemos aprendido hoy el número dos de los dos patitos. Espero que te hayas divertido mucho con este cuento y te espero con otro cuento más. Adiós. El mundo ya cambió y el APC con él.